Los alimentos orgánicos y saludables están en boga en todo el mundo y en Argentina también. Esta tendencia alimentaria incluye las bebidas alcohólicas y cada año se producen mayor cantidad y variedad de vinos orgánicos. Sin embargo, este tipo de vitivinicultura aún es desarrollada por pocos productores. Cuando hablamos de orgánico estamos hablando de producción sin pesticida, sin agrotóxicos y sin nada que tenga químicos al suelo. Por lo tanto que lo trae la planta y sube su fruto. Una vez que tiene pesticida en el terreno es muy difícil sacar el pesticida. Una vez que se le agrega al tierra el pesticida pueden pasar años y el pesticida no se va. Por lo tanto los viñedos que son orgánicos son viñedos vírgenes en su momento. O sea, nunca usar un pesticida para que la planta sea orgánica, cumpla la función de orgánica. La difusión de la vitivinicultura orgánica parece ser una de las claves para impulsar el desarrollo de este modelo de negocios que tiene como eje esencial la calidad natural de los productos. Es un nicho muy exclusivo en parte del vino y que la gente a su vez tiene que tomar conciencia de lo que es el vino. Hay muchos que confunden el vino orgánico con el patero, o sea, nada que ver, blanco y negro. Entonces, bueno, meter la cultura orgánica en la sociedad está costando. O sea, de a poquito la sociedad lo va entendiendo y se está volcando a este nicho. En la parte de vino es mucho más difícil todavía. Porque ya las bodegas tradicionales ya tienen su marca implementada en el mercado y que vos vas al supermercado, tenés vino, vas a los chinos, tenés vino. En cambio el orgánico no está ni en los supermercados ni en los chinos. Por eso también me llamó la parte comercial de salir con esto a comercializar, porque no hay competencia de los grandes supermercados. Después de las vinotecas, las vinotecas sí tienen, pero no tienen todas y no tienen todas las variedades. Si tienen Malbec, no tienen Cabernet, o si no tienen blancos. Entonces, bueno, la idea nuestra fue armar la vinoteca de entre todas las variedades de vinos, todas orgánicas y a su vez orgánico y certificamos que realmente se han certificado orgánicamente. No que digan orgánico por decir orgánico, sino las bodegas serias tienen su certificación de terruño, de viñedo, de fruto y de proceso de vino.